Música Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Música Nacido en lo de Sauceda es hombre a carta a cabal Música Y en Monterrey y Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan como agente federal Música Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Música Horror le hace al uniforme que porta de federal Música Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Música Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El Chompil hace su apodo por delgado y por mal hora Música A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Música Música Siempre con mucha cautela así anda por todas partes Muchos se han equivocado al pensar que es traficante Música El cabo sauce de sombre respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas se oye el grito de presente Mientan al cabo sauce da y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores porque sale de repente Música 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 Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora Música Música En el marido de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a adelantar su historia Música Música Chapanito de esta altura Pero grande de valor Música Música Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Música Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Que acabaron con su vida Música Ya lo estaban esperando No pasaron a hablar la esquina Iba por unas cervezas Música 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 A los primeros balazos Se arruñaban Se arruñaban la cintura Música Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo Como clavoza herradura Música Música Por un orden de aprecio Música Música Que dictó la judicial Y siempre se les jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Música Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres Música 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 Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Música 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 Sinaloa Que está en medio De Nayarit y Sonora Música Música No pisarás esas tierras Porque se llegó llorar Adiós rancho de la Islama Adiós virgen Figueroa Música 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 Van dos veces que burla la muerte Porque al indio Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca California Y en el otro lado han querido matarle Música Ese lindio Sánchez es un muchacho Indecidido como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados Música La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo lo que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagros Porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Sanalón Sanalón Sin lindos pueblito Y a muy pronto volver a mirarnos Y dice lindio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarnos Música Le tenía su vestido de novia, su corona ya ni Dios comprado Ya nomás me faltaban dos días, pa' llevarla de blanco a mi lado Música Me contó un amigo de confianza, la mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando, por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me hablar Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Música Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere Música No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar Música El melodía de las madres, se abre el sol fuerte su luz Música Por el año 86, cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable, balearon a José Cruz Música En Angostura Durango En Angostura Durango, estos niños sucedieron Música Con una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron Como les veían miedo, ninguna chance le dieron Música Música Como mujeres no es la causa, como suele suceder De algún enemigo rico, poquito peor si es mujer Si venan, si eras su amigo, José no lo podía creer Música Una vio en la Pugliaca, vio en un hospital a la clínica quirúrgica que hay en esa capital, para ver si lo salvaba de esa muerte tan fatal. Muy mal herido José, el avión iba volando y no se le separaba Porfirio y también Ricardo, como lo estimaban mucho por su vida iban rogando. El nombre del asesino, soy puro Quintero Por la espalda le pegó, por el maldito dinero y si le hubiera avisado que habían matado primero. Cuando le llegó el aviso a sus hermanos queridos. Luego, luego se vinieron, de los estados unidos, a darle la despedida, todos estaban reunidos. En Tokia fue sepultado, allá Durango se ha estado, sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado. Así terminó su vida, aquel José cruzmentador. ¡Gracias! 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 Muy conocido, es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido, he nunca ofendido a nadie, por eso es que lo han querido. Hoy radica esa nalona, con su familia querida. Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida, con sus hermanos del alma, en esta tierra querida. A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete. Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste, transita por donde quiera, siempre llega de repente. Ya me despido de todos, con ustedes voy contento, es muy bonito el corrido, por eso es que te los cuento, que me toquen los amables, o la música de viento. Voy a cantar un corrido, me nace del corazón. Son los versos de un amigo, muy querido en la región, Virgen González Quiroz, le dicen el pitallón. El rancho Laguna Seca, lo vio nacer, no lo olvidó. Todos los alrededores, el pitallón es querido, lo cuidan y lo respetan, por el modo que ha tenido. En la ciudad de Hermosillo, prisionero lo tomaron. Y después a Culiacán, al pitallón trasladaron, cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron. Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad. Las amistades le sobran, porque habla con la verdad, a la gente distinguida, la trata con seriedad. Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión. Y les dice el pitallón, que le sobra el corazón, pa' quererlas a toditas, y sin hacer distinción. Siempre anda muy bien armado, con escuadra y portadores. Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores, o pa'l que tiente al quitillo, o alguno de sus amores. Se despide el pitallón, con su tejana de lado. Es el hijo del pollero, por algo sale o avéntalo. Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado. En el año 28 de enero 15, este caso sucedió. Cuando murió mucha gente, José Castro la mató. En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió. Les decía que lo dejaran la cosecha levantar. El señor don José Castro, un hombre serio y formal. El trabajando su tierra, a nadie le hacía mal. Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó. Se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó. Se tramaron nuevos lazos, por todo el rancho se oyó. Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo. Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero. Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros. A don José lo rodearon, y al mirar que no salía. Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía. Siete rurales murieron, con la treinta no podía. Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante. Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante. Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México, muy contento. Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento. Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo. En el año del ochenta, y me quisiera acordar. Y ahora un día por el tiempo. Y en Guadalupe Caldo, hay agarrotas en general. A un hombre de mucha fama, por si volválos hablar. En el año 82 no pasan pa' Culiacán Para cumplir su sentencia quedó toda Desde allá y desde allá en la prisión Eso tenía que pasar El día siete de mayo como una toce del día Le hablan a la comandancia, las palacias y la almaría El día que nunca lamento por un mundo conocido Va a cruzarlo a la frontera de los Estados Unidos El contrabando es bonito, deja en el pisionero Pero mucho se arrepiente al mirarse al pisionero Adiós las islas marías, voy a cumplir mi sentencia En un accidente de auto se le acordó su destino A un muchacho sinaloense de valor reconocido Fue Filimón Felifélez En los años fue nacido En su incana color negro tomaba con sus amigos No conocía el terreno y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino Muriendo instantáneamente En Culiacán En Culiacán lo pedían Los jefes del alto mando Por quemar tres federales Junto con su compasante Y Limón logró escaparse Nunca lograron tentarlo Nunca lograron tentarlo Nunca lograron tentarlo Sus amigos Sus amigos enlucados Y Limón no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al patejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas Policía al patejo Policía al federal El perro que trae de la reca O tal vez hasta matarle La muerte de sus colegas Al criador no haya pagable Adiós panteón de los maños La bordo de carretera Una tumba recién hecha Al filimón ya lo espera Pueden ir a visitarlo Nos consulten cuando quieran Prese o sepultarlo Al filimón Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desduelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de las cerezas Eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Eres de delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alboró Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Y es lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Voy a recordar a un hombre Pongan toda su atención En el rancho de las tapias Lo mataron a traición El día 9 de abril La muerte lo sorprendió Hacía como tres días Y a su tierra había venido Disfrutaba de la vida Tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto Ya lo miraría entendido Murió Loretto Mendoza Una noche negra y fría Con las manos de un cobarde Que de frente le temía Se encontraba desarmado La muerte lo presentía La muerte lo sorprendió A los hombres que son hombres, no se les mataban salva, se les mata pecho a pecho, con su pistola apagada, pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Con la vara que tú mides, con esa serás medido, ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido, porque una infamia tan grande, no ha de quedar sin castigo. Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa, y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa, estos versos son compuestos para Loreto Mendoza. Voy a cantar unos versos, para que conozcan bien, a un hombre muy apreciado, lleva por nombre Javier. Torre Félix, de apellida, y es un amigo sincero, y es del llano del refugio, a un lado del comedero. Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño, Javier se rifó la vida, fueron como los siete años. No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado, la belleza que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado. Música Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca, a que de sus iniciales, de tancho laguna seca. Música La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado, Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado. Música Siempre cargada un pistolero, que lo cuida en todos lados, dispuesto a perder la vida, es Alberto alias del Mayo. Música Así se acaba el corrido, deja abierto red mi amigo, por las malas no le busquen, por algo yo se lo digo. Música En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida, que nadie la ha visitado. Música Aunque parezca mentira, de un general retirado, voy a contarle su vida. Música Música Al ritmo de su gatillo, muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo. Música Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas, y falta ver todavía. Música Quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas. Música Música Darcia en silencio quedó, pero al momento decía, antes de ser militar, la desregla ya conocía, perdone usted general, esta es su vida o la mía. Música Música Se miraron un momento, todo en silencio quedó, y el general al sargento, por el cuello lo agarró, todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó. Música Música Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento, reyes quiso disparar, pero falló en el intento, muerto cayó el general, fue más veloz el sargento. Música 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 Le mataron a su padre, le mataron a su padre, en una forma cobarde, amador siguió adelante, buscando a los criminales, para cobrarles la deuda, a estos falsos federales. Música 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 Los contrarios han querido, apartarlo de este mundo, pistoleros y bandidos, con amador no han podido, todo aquel que se le acerca, siempre los deja tendidos. Música Música Tiene amistades muy buenas, porque sabe respetar, le toca mucho la banda, o este grupo musical. Música 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 Vuela, vuela, palomita, con destino al espinar Cuéntales a los García, que amador el muy cabal Que en mis peras nadie muere, si no está el día final En el rancho muy solita, como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Al asesino también, ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Astuto como un poyote, regiego como un corcel Nada me importa perder la vida Si es cosa de hombres morir por él De aquella gran división del norte De aquella gran división del norte Solo unos cuantos quedamos ya Subiendo sierras, siempre en el monte Buscando siempre con quien pelear Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes, que por él van a morir Te acuerdas, Villa, que allá en Celaya Peleamos todos con gran valor Peleamos todos con gran valor Ya el Centinela pasó revista Ya el Centinela pasó revista Y ya el Centinela Hay nos veremos otra ocasión Ya el Centinela Y ya el Centinela Y ya el Centinela La famosa carretera La famosa carretera Hoy de sangre se ha manchado Con Irma en sangre rosa Y mario del transventador Solo dos cruces quedaron De negro se las pintaron En un lujo su automóvil Iban del rumbo a Tepín Y uno de los dos pensaba Que ese día sería su fin Que pasando más atrás Los dos se iban a morir Destinos tan traicioneros Tú solo testigo fuiste De esas dos muertes injustas Por las que se encuentran tristes Amigos y familiares Ni modo así lo quisiste Y Mario del trans Fue muy hombre de imagen Y lo disfruto En esa triste ocasión Sacar un boleto junto A ese viaje sin retorno Que nadie crece por justo Pobrecito Mayel Sánchez Es de muy Da su condena Nueve año se dice fácil Pero esta larga la espera Y no mal vino a salir No mal pa' que se muriera Música Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Música Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Música Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Música Horror le hace al uniforme De porta de federal Música Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Música Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado Por delgado Y por mal hora Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Música Siempre con mucha cautela Música Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Que es traficante Música El cabo sauce de sombre Respetado Respetado Y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música Ya están pasando Los listas Se oye el grito De presente Mientan Al cabo Saucera Y pega Un paso Hacia el frente Mucho cuidado Traidores Porque sale De repente Música Música Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora Música En el marido de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo Que le tenía Voy a adelantar su historia Música Chapanito de estatura Pero grande Pero grande De valor Música Sus años Ya lo sabían Se presentó La ocasión Que no traía La pistola Lo mataron La traición Música Fueron cuatro Los cobardes Que acabaron Con su vida Música Ya lo estaban Esperando Nomás Al volar La esquina Iba por Unas cervezas Ahí nomás A la cantina Música A los primeros galazos Se arruñaba la cintura Música Si te encuentras Desarmado Esas cosas Son muy duras Y ves que te meten plomo Como clavoza Herradura Música Música Que dictó la judicial Y siempre se les jugó Porque vengara un amigo Armando así se llamó Música Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres Y los cobardes alegres Música Música A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Música Sinaloa Que está en medio De Nayarit y Sonora Música No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós virgen Figueroa Música Van dos veces que burla la muerte Música Porque al indio no pueden ganarle Música La primera es Maga California Y en el otro lado han querido matarle Música Ese lindo Sánchez es un muchacho Indecidido como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie Nunca se ha dejado de nadie Tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados Música La venganza de estar madurando Música Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Música Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Sanalona Música 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 Porque todavía no han logrado matarlo Música 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 Le tenía su vestido de novia Su corona y anillos comprado Ya nomás me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me hablar Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar El melodía de las madres Se abenció fuerte su luz Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Balearon la pose tú En Angostura, Durango Estos tiros sucedieron Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como les veían miedo Ninguna chance Ninguna chance le dieron A mujeres fue la causa Como suele suceder Y a algún enemigo rico Poquito peor si es mujer Si ven a si era su amigo José no lo podía creer En Angostura, Durango a la clínica quirúrgica que hay en esa capitán para ver si lo salvaban de esa muerte tan fatal Muy mal herido José, el avión iba volando Y no se le separaban Porfirio y también Ricardo como lo estimaban mucho por su vida iban rogando El nombre del asesino, Cancio y Puro Quintero Por la espalda le pegó por el maldito dinero Y si le hubiera avisado que habían matado primero Cuando le llegó el aviso a sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron de los estados unidos A darle la despedida todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado, allá en Durango su estado Sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida, aquel José cruzmentador En Tokia fue que no se le shoulder mi valor Y también el de los estados unidos En Tres, la despedida de los estados unidos Y también el de los estados unidos Unidos, el de los estados unidos En Tokia fue en tu lugar Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo el muy conocido He de muy buen corazón Y a la vez muy decidido He nunca ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música El Regulo Sánchez Félix El Regulo Sánchez Félix Por donde se llama Regulo Sánchez Félix El Regulo Sánchez Félix Orilla Jango 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 Audiojungle 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 Audiojungle